Yo sé que nunca es bueno aparecer, que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien, que ya pude olvidarla Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Si no hago todo bien, quizás algún día lograré que llore Y no es que lo quiera que sufres, que quiero que no me ignore Que aunque dices sin culpa, tal vez me ganaron diez demores Si no hago todo bien, quizás algún día vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores, para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta, para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada, que demuestre que aún existo La estrategia es lo de mí, yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos quienes decidan qué hago La verdad me soy un don, al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Le tanto tu partida, te muevo por anestesia Se desarro el corazón mientras el tuyo tiene amnesia No se acuerda de esa noche que juramos ser eternos Y vamos a darlo todo por querernos Ese universo paralelo en el que todavía me quiero Es la cura por momentos, eso que tanto me duele Duele tanto tu abandono, te di todo lo que tiene Entre más te doy mi amor, tú me lo filas y me hieres No quiero seguir jugando A que sean mis amigos quienes decidan qué hago La verdad me soy jugando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Y no decir que te extraño No quiero ser, a que sean mis amigos que yo Y no decir que te extraño